Hola chicas, el video de hoy no sabía cómo le voy a poner el título porque son todos productos nuevos de maquillaje que yo tengo que les quería enseñar y creo que vale la pena que ustedes sepan de ellos. Creo que este video va a ser un poquito largo. Entonces si pueden, agarren algo de comer y a comenzar. Lo primero que tengo chicas son unos iluminadores. Si me siguen en Snapchat ya saben que hace un par de semanas yo compré esos dos durante la temporada de Navidad. Es de una muchacha que tiene una tienda en la página de Etsy, donde uno hace sus propias cosas y las vende. Ella salió con nueve más iluminadores. Chicas, estos iluminadores son increíbles. Vean, fíjense. De aquí a mi dedo, ahora a mi piel. Con una vez, muchachas. Solamente con una vez. Estos iluminadores son increíbles. Miren cómo se ven. Yo no he puesto uno que se llama Lumiere, que es este como un dorado claro. Y como les dije, una vez. Y después para aquí. ¿Pueden ver? Y a difuminar. Y miren qué clase de iluminación les da. Me encantan. Como les dije, esto es una muchacha que ella los hace y los vende. Y a mi me gusta apoyar a la gente que comienza con, tiene compañías nuevas y cosas así. Entonces les quería enseñar yo los iluminadores de esta muchacha. Por si están interesadas, les dejo el enlace abajo. Lo próximo que tengo son unos labiales de una compañía que se llama Nevermind Cosmetics. Mis amigas Vanessa y Maryvette comenzaron esta compañía. Ellas, son los labiales de ellos, me decidieron mandar unos. Y hace mucho tiempo, ya llevo meses que yo en verdad no ocupo un labial que venga en tubo. Ya que todos estamos ocupando labiales líquidos. Pero me interesó eso porque los colores vibrantes me encantan. Especialmente como esta que se llama Sorry I'm Late. Si ustedes vieron mi Snapchat, ya me han visto que los ando puesto. Pero les quiero enseñar qué fuertes son. Y esto es solo con una vez. Son increíbles el color, la textura. La textura se siente bien suave. Y aunque son mate, todos los colores son mate. Son, no son de esos mates que te, que los labios se ven resecos, se ven cremosos. Y son hidratantes. Los labiales cuestan $15. Y aunque yo solo tengo 5 colores, ellos tienen muchos diferentes colores. Les voy a dejar el enlace abajo. Esta compañía que se llama Tatcha me mandó un aceite. Este aceite es, tiene oro. Este se llama el Camellia Beauty Oil. Adentro de este aceite le han puesto un poquito de oro. Este es para la cara, para el pelo, para las uñas, lo que tú quieras. Yo lo ocupo en la noche, me lo pongo en la cara y lo que me sobra, me lo pongo en el pelo. Y yo he visto resultados en mi cara. Se me ve la complexión más clara. Siendo como que me está hasta estirando la cara. La piel, como que es una compañía japonesa. Después de ustedes, han visto ya las japonesas. Siempre se ven como bien estiraditas así. Está haciendo lo mismo por mí. Y siento el pelo que se me ve más brilloso. Porque he estado teniendo problemas, como les dije, que se me está cayendo. Se me está cayendo mucho y se me está poniendo reseco. Pero lo veo tan brilloso y lo veo más saludable. Y solo en la noche me pongo en la cara y lo que me sobra de las manos, me lo pongo yo en el pelo. Pero sí es una compañía más cara porque son una compañía de luxury, de lujo. Pero sí veo resultados. Y a veces, al menos a mí, para lo que es de la piel, a mí no me cuesta pagar. Porque esta es la única piel que yo tengo. Entonces, si es caro, lo veo como una inversión. El futuro de mi cara. Entonces, les recomiendo este aceite de Tatcha. Lo próximo que tengo son otros labiales líquidos. Desde una compañía que se llama Jouer. Me los dieron en Generación Beauty. Todavía no han salido. Tal vez cuando los vean, ya van a salir. Pero me encantan estos labiales líquidos. La textura es como de Anastasia. Y los de Colourpop, pero mejor. Tiene un olor como a vainilla, bien rico. Y lo que me gusta de ellos es que se ven en los labios. No se ven resecos, aunque la fórmula es un poquito diferente. No es como cremoso. Yo, usualmente, texturas así no me gustan. Pero esta me funcionó. Los labios se ven bien bonitos y me encantaron. Entonces, yo les dejo la información porque no creo que han salido. Pero estos son de la compañía Jouer. Hablando de labiales líquidos, lo próximo que tengo es de NYX. Si ustedes son youtuberas, si te gusta usar labiales líquidos o labiales y siempre tienes problemas en quitártelo, te recomiendo esto. Este se llama NYX Be Gone Lip Color Remover. Básicamente es una cremita que te la pones en los labios, te derrite el color de los labios y te lo puedes quitar. Al mismo tiempo que te la quita, te está hidratando los labios para que no te duelan. Porque usualmente cuando hacemos muestras o swatches así, ya al final, como el cuarto o cinco labial, ya los duelen. Con esto no te va a doler y te los va a dejar bien suaves. Les recomiendo esto. Y creo que les voy a dejar el enlace abajo porque no sé dónde lo pueden comprar. Este me lo regalaron. Pero les dejo la información abajo. Lo próximo que tengo, esto es de Pixi. Se llama Glotion Day Dew, que es una loción, una crema que se pone debajo de la base para darles iluminación. Si eres alguien que te gusta iluminar, les recomiendo esto. Solo te lo pones antes de la base y te va a dar una iluminación como yo. Lo próximo que tengo es un limpiador para la cara. Esto es de Ofra. Usualmente yo cuando me lavo la cara, ocupo de algo de una compañía que se llama Natural Dermas, pero se me acabó. Y durante Generation Beauty a mí me regalaron esto con otras cosas. Yo no sabía que Ofra Cosmetics hacía cosas para la piel. Pensé que todo solo era maquillaje, pero no. Un poquito de eso, muchachas. Se hacen unas grandes espumas y limpia la cara bien. Les recomiendo esto. No sé el precio, pero les dejo el enlace abajo. Sé que tengo un cupón. No me dan comisión por ese cupón, solo es para que ustedes ahorren. Pero estoy impresionada con este cleanser. Les dejo todo el info allá abajo. Lo próximo que tengo son los nuevos sombras. No son sombras, pero son para el contorno de Makeup Geek. Acaban de salir con ellos. Estos son para la gente que es morena. Usualmente uno tiene tonos fríos o tiene tonos calientes. ¿Así se dice calientes? Dígame si se dice calientes, porque no sé. Pero cuando compras una paleta de contorno, a veces los colores son muy fríos y no se ven bien. Se ven como que uno tiene tierra. O a veces son demasiado warm tones, que son calientes. No sé, se ven muy amarillos y después no se ven bien tampoco. Pero estos aquí, les digo, chicas, tú puedes escoger qué tonos quieres. Son increíbles. 10 dólares de Makeup Geek. Y les dejo el enlace abajo. Y eso es todo, chicas. Ojalá que les haya gustado todo. Tengo muchas cosas más que les quiero enseñar. Si no me siguen en mi Snapchat, síganme. Porque últimamente estoy haciendo sorteos solamente en Snapchat. Porque no hay mucha gente que me siga. Entonces, ustedes tienen mucha chance de ganar. Si no son suscriptoras de mi canal, por favor aprieten ese botón. Y las veo hasta la próxima. Adiós.